Pues Roy Mapache, si, ya se fue y ya lo capturamos, si ya lo capturamos a Roy Mapache, hmm, completé todo, ahora falta de, de esto, falta poquito para que, este, pero casi, queda de todo, todos, todo casi completé, y vamos a ir a autobús, ¿terminaste? Si no, Ronin, es todo, tú no has terminado, solo te esperemos, ay, quiero coletar a Choqueo Libre, y Choqueo y autobús, autobús, ¿vas? Vamos a, de France, France, sí, una espiradora, guarda Stephen, 20 monedas, y eso, los glomos, la comida es papitas, fritas, sí, sí, bueno, abrimos el glomo, eso se da rápido cuando, esto es duplicado, y esto, bueno, de siempre estamos diciendo, ay, coletaste, no he terminado, bueno, siempre en desafío la piscina tenemos la mejor, y si hay anuncios, no lo verás, soy un jugador, yo que juego este juego, sí, perdé de la curiosidad, y al menos me ha perdido, y me sale anuncios, quito este anuncio, ya, ya, ya está quitando el anuncio, bueno, juegues el desafío la piscina, alguien no lo sepa, tú no lo sepas, tú, que me está, ay, que se detuvo mi teléfono, en el juego, al baño, no, qué pasó, este juego sería más difícil, y tú, beca, lo siento, don, ay, no, ustedes son estos, mapaches trapuzos, regresaron de la casa, otra vez, ay, no, el mapache ha escapado, oh, no, todo en la casa, bueno, alguien, ¿qué estoy haciendo? ah, pues, epa, eso no se hace, ah, alguien no quiere decir, que cuando estoy disfrutando del viaje, que viaje tú, mapaches trapuzos ha regresado, que se fue, re mapache, chalo caturado, y ahora te toque de destruir su misión, son mapaches trapuzos, no, por favor, no estoy diciendo a nadie, mapaches trapuzos, capturado tú, no, ay, no estoy capturando nada, sí, estás capturando a Roy mapache, y ahora vamos a destruir la misión, en la ciudad de Tanky Tank, no puede ser, no, 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 no quiere destruir de la, de la ciudad de Tanky Tank, en la france, tenemos lo todo lo que, tenemos las cosas, no, mis, disculpe, debemos que hacerlo todo, vamos a destruir la misión, no, empresas número, estamos aquí, vamos a destruir, las herramientas, las herramientas, las herramientas. Gracias.